¡Uno! ¡Vamos! Kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Peligro 1. Izquierda hacia los rastros. Deja la pista. Kilómetro, prepárate para girar a la derecha. Mantente en los rastros. Peligro 2. Peligro 3. Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Peligro 1. Sigue los rastros. Dos kilómetros, Peligro 1. Dos kilómetros, Peligro 1. Peligro 1. Dos kilómetros, Peligro 3. Peligro 3. Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Peligro 3. Continúa por los rastros. Peligro 3. Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Peligro 3. Peligro 4. 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 Sigue los rastros Cap 326, fuera de pista Deja los rastros, peligro 2 Secha hacia los rastros Continúa por los rastros, peligro 3 Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, peligro 2 Sigue recto en los rastros, peligro 2 Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada a la derecha, peligro 2 Sigue a la derecha, Cap 2406, peligro 2 Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda, peligro 1 Continúa por los rastros Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, peligro 3 Mantente en los rastros, peligro 3 Peligro 3 Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha, peligro 3 Continúa por los rastros, deja el cañón, peligro 3 Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Sigue recto en los rastros Sigue recto Vaya movimientos, compañero, vamos a la cabeza 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 Gracias por ver el video.